Música Música Y esta es color mexicana Para que crean tanto es fantástico, andas veo Que un día con todo un día se va a quemar la tierra Que tiene una divinanza, ya ves, él me la divina Y aquel que me la divina es el matachilecina Que eres mariachi, ¿quién me lo puede decir? ¿Quién es un día de fiesta en la lengua o tu abril? La música llega del cielo, la canción viene del hombre Hay crianas en el suelo Y mariachi tiene por nombre ¡Sí, señor!